Estamos con Isaías Castrellón, Isaías Castrellón, quien le estamos informando que Aporrea está en su décimo universal y quisiéramos saber tu opinión al respecto. Bueno, me parece bien importante ese trabajo que viene desarrollando Aporrea, donde uno puede enterarse y uno también puede participar, no sé, discutiendo con los colectivos todos los temas que ellos nos hacen llegar a través de su página web, a través de su red. Si tú pudieras añadirle algo a Aporrea, mejorarla, ¿qué sugerirías? Oye, la verdad que mira, yo me parece que no tengo nada que criticarle ni tengo nada que decirle que mejore, porque me parece que todo lo que están haciendo está muy bien.